Twitter, buscanos como NBR La Radio. ¡Diego! ¡Diego! La historia del Diego es presentada por Uppsala, agua mineral natural. Te ofrecemos dos bidones más dispenser a sólo 550 pesos. Atención personalizada, si te quedas sin agua antes del día pautado para nuestra visita, llamas a Sebastián y te llevará el bidón de agua al instante. Uppsala, representante en Navarro, Sebastián Costa. 2227 55 94 40. Agéndalo, dale. 2227 55 94 40. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Fue el más grande de la historia, por eso lo conocemos más en tu radio. Sus hazañas deportivas, su vida, su historia. Diego Maradona. El 10 de la historia. Diego y sus juicios de paternidad. Cristiana Sinagra inició una demanda en Italia para que Maradona reconociera la paternidad de su hijo, llamado Diego. El 6 de mayo de 1992, después de que Maradona se negara en tres oportunidades a realizarse la prueba de ADN, la jueza María Lidia de Luca confirmó la paternidad. Finalmente, el 26 de agosto de 2016, 21 años después de la sentencia, Maradona reconoció públicamente como su hijo a Diego Junior. En 1996, nació una hija fruto de su relación con Valeria Zavalaín, llamada Hanna. Tras negarse nuevamente a realizarse los exámenes de ADN, la jueza Graciela Varela determinó en primera instancia, luego de que el jugador se negara en cinco oportunidades, a realizarse la prueba que Maradona, era el padre de la niña, la autorizó a llevar el apellido. A finales de 2005, fue iniciado un nuevo juicio de filiación por un supuesto hijo del jugador argentino. Los padres del niño, llamado Santiago, serían Maradona y Natalia Garat, quien falleció en noviembre de 2005. Diego, 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 Diego. Esto fue el 10 de la historia. En cualquier momento, la pelota no es, la pelota no es, más. La historia del Diego es presentada por Uppsala, agua mineral natural. Te ofrecemos dos bidones más dispenser, a sólo 550 pesos. Atención personalizada, si te quedas sin agua antes del día pautado para nuestra visita, llamas a Sebastián y te llevará el bidón de agua al instante. Uppsala, representante en Navarro, Sebastián Costa, 2227-559440. Agéndalo, dale, 2227-559440. Estamos en tu vida, las 24 horas. Estamos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. NBR, la radio. 90.5.